Bueno, entonces vamos a tocar esa parte lenta desde mis... Más nada es tanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está conmigo a mí Si está conmigo a mí En un palco contra el duro En el trance en algo duro Cada día habrá conquista La frota honesta Que sea ya esta noche Si, y bueno, vamos a la última estrofa Que se queda haciendo Fa Vivo por ella Porque va En dándome voy a hacer Re menor Dándome siempre La En La, Si bemol La salida Porque En porque voy a hacer Fa otra vez Porque la música es así Fiel En Fiel, Re menor Fiel y sincera D Si bemol D D por vida En vida Fa mayor Repito esa parte desde el principio y sería Vivo por ella Vivo por ella Porque va Dándome siempre La salida Porque la música es así Fiel y sincera D por vida Vivo un Sol menor Vivo por ella que me da Noches Re menor Noches de amor Y aquí hago el Do menor séptimo con bajo en Do Si En libertad Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese En Si voy a hacer Si bemol Si hubiese otra vida Do mayor Vida La mismo Las con suspensión cuarta Por ella Si Entonces aquí entra a contratiempo cantando Lo repito desde Si hubiese otra vida La vivo Por ella Ella En ella voy a hacer Re menor Ella se llama Mu En música Re menor con bajo en Do Música Si bemol Yo vivo En vivo voy a hacer Do mayor Ahí es otra parte que canta uno y luego canta otro La repito desde Ella Ella se Ella se llama Música Yo vivo Tan Vivo En vivo voy a hacer Fa Vivo por ella Créeme Hago ahora La con suspensión cuarta Por ella Por ella Tan Bien Ahí hago Re menor Si Lo repito de esa parte Vivo por ella Créeme Por ella Tan Bien Y luego hago Re menor séptimo con bajo en Do Luego Si bemol Yo vivo En vivo voy a hacer Sol menor Yo vivo Per En Per ley Yo vivo Per ley En ley hago Do con suspensión cuarta Y luego Do mayor Repito esa línea para que vean como es Vivo por ella Créeme Créeme Por ella También Yo vivo Ver Per Yo vivo Per Y el Andrea Bocelli hace Se lo repito sería Si bemol primero Y luego Fa mayor Luego Si bemol Luego Fa mayor Y termina la canción con un Do Con suspensión cuarta Si Entonces sería Y bueno voy a repetir toda la última frase Lenta para que vean como sería Este entonces se queda en Fa haciendo Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida la dudo Por ella Ella se llama música Yo vivo Yo vivo Ver Yo vivo Yo vivo Y bueno esa es toda la canción Como les digo aquí abajo en la descripción Les dejo la tablatura y los acordes Si les gustó el video Pues ayudenme Dándole like y suscribiéndose Y si tienen alguna petición Pues bienvenida Igual también un tutorial Si les gustaría de alguna canción Y pues hacemos lo que podemos Gracias por ver este video Saludos